Dominando Verti, Verti que mete el centro, Castillo gol, gol de River, solito, solitario Christian Castillo, apareció en el área y River que empieza a ganarle a talleres, 14 minutos del primer tiempo, 1 a 0. Una definición perfecta de Castillo, pero yo quiero ver la actitud del arquero de talleres, que se quedó estático, me parece que lo sorprendió la jugada, parte el pase para Castillo, no cierra Silvio Suárez, el toque, el arquero se queda inmóvil, no esperaba que la pelota fuera tan bien conectada por el delantero de River, que con la derecha la pone junto al palo derecho precisamente de Gian Caglini. Otro centro de Verti y la definición de Castillo, poca defensa del arquero, el tercer gol de Castillo en el campeonato, ya tiene 22 goles en 66 partidos, exactamente un gol cada 3 partidos, Castillo en primera. Esta vez no se sacó la camiseta, no. Se sacó como una pelota. ¿Qué tiene algún pariente embarazado o no? Así parece, no sé. Con lo justo, ahora el paraguayo Suárez, el taco de Suárez. No lo hizo en una buena ocasión, Bálvarez recuperando, la pone para Ángel, la pone para Ángel, el gol de Ángel, 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 Ángel. Palo, que dice a Castillo, gol. ¡Gol! 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 ¡River! Parece tu noche, Cristian, no. Está ganando River, 2 a 0 a Talleres. Después del palo, la sopló, la empujó. Este señor, que dice a Castillo. Y no le pegó bien Castillo. Se encontró con la pelota en el poste. Miren cuántos de Talleres había. Cuatro, el toque de Ángel, el palo. La pelota le queda a Castillo entre tres defensores. Y casi pidiendo permiso se mete en el arco de Talleres. No pudo tapar Giancarlini el remate del colombiano. Y mordida la mandó Castillo al fondo.